¡Hola mis bellas macuras! Como veis, hoy vengo a hacer la reseña de la serie 2.0 Glow Vision La cosa, como no sé cómo voy a acabar y probablemente se me olviden muchas cosas Pues vamos a empezar por el final, ¿vale? Así que nada, os leo en comentarios qué es lo que parece esta colección Si habéis comprado algo, pues nada, contadme qué es lo que es No os olvidéis de darme manita arriba y activa la campana para que si Youtube te avise de todo Y no te pierdas nada, dicho esto Hoy lo que vamos a hacer es poner a prueba de Slay Así que vamos a estar abriendo uno a uno los productos, viéndolos bien de cerquita y poniéndolos en mi rostro a ver qué tal va Como esto lo quiero subir mañana y tengo que grabar como súper rápido, hacerme las fotos para portada súper rápido No vamos a usar hoy la día de mitad unicornio, aunque me encantaría Voy a intentar engancharme el pelo como pueda con esto para que no me deje marcas Así que ahí vamos y vamos a ponernos manos a la obra No voy a levantar la caja cada vez porque es que pesa un montón, me tengo que echar para atrás porque no me encaje la cámara Y tengo que echar para adelante Así que simplemente deciros que tengo base corrector y contorno en crema puesto y vamos a sellar todo esto con los polvos de la colección Igualmente al final del vídeo os enseñaré bien la caja y os grabaré un clip con la foto y todo el rollo Los polvos es el único empaque que viene en un plastiquito, así que nada, voy a abrirlo y vamos a verlo bien Pues el empaque es así, lleva aquí como un brillito que simula los polvos cuando caen y se llama The Slave 2.0 Fantasy Powder Detrás vienen todos los ingredientes, es cruelty free, lo que dura y cosas varias que siempre ponen Y los laterales vienen en negro exceptuando este que pone goti por cast Abriendo el empaque salen los polvos, ahora entiendo por qué van en plástico porque lleva como un polvito hiper fino Como cuando dejas una cosa y no limpias el polvo y eres una cochina Pues así, así que entiendo que vayan en polvo porque obviamente supongo que se saldría Aquí tenemos la tapa, aquí viene el polvo y por la parte de atrás no pone nada Tengo que decir que es un poco desastre, que no venía del todo cerrado y sí que se sale bastante el polvo Así que también para ponérnoslo vamos a utilizar The Slave Puff Así viene por dentro, esto es transparente, ahora cuando las hacemos meteré el dedito por detrás Vienen las especificaciones del producto, en la que se abre pone goti por cast The Slave 2.0 Puff, en la otra cara no pone nada y en la otra cara pone lo mismo Vamos a abrirla y como veis al sacarla esto es transparente y así es la borlita, es triangular Súper suave y esponjosita Como vamos a hacer medio rostro con la paleta Nude y va a ser un rostro también más naturalón Y la otra media parte va a ser con la paleta Colorful y un rostro mucho más potente Lo que vamos a hacer es sellar con brocha una parte y sellar con la esponjita haciendo baking la otra parte Así que nada, vamos a abrir el polvo Por dentro trae su espejito con su plastiquito protector y trae su borlita Y luego, madre mía la voy a liar seguro Y luego aquí trae goti make up por crush Tengo miedo de lo que pueda pasar Madre mía ¿Estáis viendo todo eso que está saliendo? Ya hay polvo en toda la mesa Como veis aquí hay una mallita La cual se supone que si yo hago así el producto se va a meter Y se va a caer también por toda la mesa Y ahora se supone que deberíamos de abrir esto Pero tengo aquí como un montón de producto No sé si lo apreciáis ahí Así que voy a hacer el baking con este producto de aquí Tengo que decir que nunca jamás he hecho baking Así que no sé si está bien hecho, la verdad Así que ahora lo que voy a hacer es quitarme todo este exceso A ver, como diferencia entre un lado y el otro Espejito en mano A ver, sí que es verdad Os acerco Sí que es verdad que aquí me veo como un efecto mucho más filtro Pero me veo la piel como un poco más pesada Aquí me veo la piel mucho más natural De hecho aún tiene un poquito de brillo de la base Sí que tengo que decir que es un polvo súper fino No tiene nada, absolutamente nada de perfume Y sí que es verdad que está la piel muy suave Muy muy suave Efecto blur total Vamos bien, vamos bien Voy a ponerme el bronceador Y seguimos con el iluminador Perdonad por la luz porque va el sol Se va, viene, se va O sea que habrá veces que esté oscura Habrá veces que no Espero solucionar esto en algún momento Y poner focos Pero bueno, calma Vamos a seguir con el iluminador Tengo unas ganas de este producto ¿Qué ganas le tengo a este producto? Por favor Bueno, os enseño el packaging El packaging es así Lleva Slay 2.0 en holográfico como el resto Y el nombre está aquí Se llama Sissy That Glow Hola, fantasía Prosigamos En los laterales Solo lo pone en las dos pestañitas El resto está en el negro Y por la parte de atrás Pues como siempre Vienen las indicaciones del producto Y si lo abrimos Por dentro El packaging es igual que la caja Es negro Con el holográfico Desley 2.0 Aquí viene el nombre Laterales negros Y por detrás Las especificaciones del producto Viene con su plastiquito protector Y aquí está Esta maravilla La verdad es que tengo sentimientos encontrados Y es el producto que más miedo me da Y que creo que puede o enamorarme O no gustarme Entonces Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el polvo Voy a ponerme en esta parte El iluminador de manera más natural Y en esta parte Vamos a ponernoslo potentorro Pero Potentorro Así que Lo primero que vamos a hacer es un swatch Pues aquí lo tenéis Tengo que deciros Que Es como crema Cuando lo he tocado y lo he dejado No me ha dado la sensación De que sea tan tizoso Como el resto de iluminadores No sé si me explico Vamos a ponerlo en el rostro Vale Lo que voy a hacer Para una aplicación Un poco más suadita O esa es mi idea Es ponerlo con la esponjita Entonces Lo hemos puesto así Como dijo Gotti En su vídeo Vamos a darle la vuelta A esto Para que se le queden las dos orejitas Y con esta parte que está limpia Voy a ponerme el iluminador Nunca jamás he hecho esto Así que Vamos a probar Voy a coger Un poquito Muchito Y vamos a ello ¡Ay! Tengo un poco de miedo Bueno ¿Quién dice Sutil? No sé Vale Voy a deciros una cosa No me ha gustado ponérmelo Nada con la borrita Porque no estoy acostumbrada Y no tengo ningún tipo de precisión ¿Vale? Otra cosa Si he quedado únicamente La partícula reflectiva Ahí creo que podréis apreciar Que en realidad Es todo Purpurina No me disgusta Pero no me encanta No sé si os explico O sea Me lo veo en el monitor Y me gusta Me lo veo en el espejo de cerca Y no me gusta No sé Vamos ahora a probarlo Con la brochita de Crash Por llevar de prenses De iluminador Para aplicárnoslo aquí A ver si queda El mismo efecto Como lo veis Vale Tengo que deciros una cosa No se queda tanta partícula Suelta en general En este tipo de brochas Si que es verdad Que es que está la purpurina Por todos los lados Menos donde tiene que estar ¿Vale? No tengo muy claro Si el iluminador me gusta Tengo que ponerlo más a prueba Pero Si que es verdad Que aquí si ha quedado Toda la partícula reflectiva pegada Aquí no Aquí no sé si apreciaréis Que está casi toda en mi pelo Y por el resto de la cara Si que es verdad Que aquí me incide menos la luz Porque aquí no hay ventana En esta zona de aquí no hay ventana Que en esta zona de aquí Hay ventana Pero Al final del vídeo os digo Vale Que opinión acabo de tener Del iluminador Porque quiero ver Conforme pase el tiempo Si esa partícula al final Se queda pegada Si vuela por todos los lados Entonces vamos Vamos a dejarlo en stand by Y ahora El colorete A esto le tengo unas ganas Bueno Os enseño el packaging Como siempre Aquí tenéis El primer plano del packaging De Slay 2.0 Pero en holográfico rosa De nuevo Blub Por los laterales Aquí tenemos el nombre Support your local track O la fantasía de nombre En holográfico tenemos aquí Blush más Glow Blush Por el otro lateral Gotty Makeup por atrás Y aquí volvemos Y aquí volvemos a tener Lo mismo Y por la parte de atrás Como siempre Todos Toda la información Del producto El packaging Como todos los blows Lleva una parte de brillo Y la otra Mate Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo El producto tiene El mismo aspecto Que en el packaging Aquí tenemos El nombre Los laterales Son negros Y detrás Todas las especificaciones Del producto Y igual Como en el packaging Una parte es brillo Y la otra es mate Le quitamos El plastiquito Protector Y aquí tenemos Esta fantasía Que como me va a doler Meterle la brocha Y quitar ese prensado Porque es que me parece Una fantasía Igual como en el iluminador Aquí Llevamos El espejito Que es bastante grande Y la marca De Gotty Por crush En el packaging Por dentro También va Una parte en brillo Y la otra en mate Blochita de colorete En esta parte Que es más suave Voy a poner Únicamente el mate Con unos toquecitos Pigmentado Esta Lo que Crush nos tiene acostumbradas Y aquí vamos a poner El mate Y el glow Voy a mezclar Los dos Y aquí tendríamos El colorete Tengo que decir Que es un color Precioso Que me encanta La zona de brillo Aquí se aprecia Un poquito Pero no cambia Muchísimo Lo que es el color Y me parece Un color Súper acertado Súper acertado Me encanta Aprobado Y ahora Lo que todos Estabais deseando Las paletas Así que vamos a empezar Por la nude palette Este es el packaging Es una preciosidad Lo que es el holográfico En este caso Es el naranja En este lateral Tenemos el nombre El resto Son negros En el otro lateral Grande Vuelve a estar El nombre Y por aquí Se saca la paleta Y por dentro Como en el resto De productos Es igual que el packaging Es una fantasía Viene toda como en tonos Naranjas Y marrones Lo que es la silueta Polográfico De nuevo En naranja Por aquí aparece El nombre de la paleta El resto Está en negro Y por detrás Tenemos ingredientes Y demás Con el nombre Y los colores De las sombras Plastiquito Protector Espejo Con el nombre De la marca Y el de goti Y aquí tenemos Esta fantasía Madre mía Así que Vamos a hacerle Swatches Son hiper cremosas Pero hiper cremosas Aquí tenemos Ilusión Arte Y Divercity Y aquí tenemos Tip Hi Y drag Así que Os voy a acercar Un poquito Y empezamos Con el ojito Nude 1, 2, 3 Voy a hacerme Fuera de cámara Un eyeliner Que os enseño Las pestañas Ya con Un eyeliner Súper sutil Vengo a presentaros Las pestañas Más útiles De esta colección El patallín Es así Tiene como Unas puertecitas Que ahora Abriremos Por los laterales Está el nombre Que es Honey En el otro lateral Igual Y en los más largos Viene presentado Así Y por detrás Viene el nombre Y todas las especificaciones Del producto Y ya abriendo Las dos puertecitas Salen Estas maravillosas Pestañas Que vamos a estar poniendo En el ojito Ya con la pestaña Cortada A la medida De mi ojo Voy a utilizar El To Die For Glue Para ponerle Un poquito de pegamento Y pegarla Así que nada Vuelvo a haceros un zoom Para que así Lo podáis ver bien Pues así es como Quedarían las pestañas puestas Tengo que decir Que esta banda Es hiper Fina Y además Es transparente No tiene color Me parece una fantasía El pelo Si que me parece Como más durito Pero está súper rizado Y son muy flexibles Me han gustado Muchísimo Una maravilla Así es como quedaría Así que voy a poner un poquito De máscara de pestañas Y os enseño Pues ya Con la máscara de pestañas Aplicada Tengo que decir Que me alucinan Estas pestañas O sea Son como tus pestañas Pero Mil veces mejor O sea Tengo el espejito Aquí abajo Y no puedo dejar De mirármelas Es una Pasada Una pasada Así que nada Voy a haceros así Un primer plano De Esta parte de la cara Porque esta Obviamente No está pintada Y A ver Que opina la Samapol Y antes de presentaros La otra paleta Yo no me puedo Quedar Sin hacer Una cosa Y es Ponerme La sombra Ilusión Como iluminador En esta parte Porque esta parte Va a ser la potente No sé si os acordáis Así que voy a coger La misma brochita Con la que me puse El iluminador Y vamos a darle Una pasadita Muy fina Porque tengo miedo Me gusta Sigo volando Partículas por ahí Pero ya no sé Si son de esta sombra O del iluminador Porque Hay partículas Por toda mi cara No sé si la apreciaréis Pero hay partículas De purpurina En general Por toda mi cara Y ahora llegó el momento De la paleta A todo color Así que este Es el packaging Vuelve en un gráfico Rosita Con la cara De goti En color Así se ve Por delante En el lateral más largo Viene su nombre Colorful Palette El lateral Chiquitito Viene el negro Aquí Vuelve a venir El nombre de la paleta Y por aquí se saca Por detrás Viene como en todos los productos El listado de ingredientes Y demás información Con los colores de la paleta Y si la sacamos Como en los otros productos El packaging es igual Aquí Pone el nombre de la paleta Los otros laterales Son negros Y en la parte de atrás Los ingredientes Con los colores Y sus nombres Le quito El plastiquito protector Y aquí viene El espejito Con goti por crash Y aquí vienen Todos los colores Que Oh my Do Amo Estoy enamorada De muchos de estos colores Así que vamos a pasar A hacerles swatches Aquí tenemos Estras Hyper Y marquesita 2.0 Estras Únicamente se ve el brillo No se ve nada O sea Me parece Ese glitter Me parece Una brutalidad Es precioso Precioso Y aquí tenemos A Killer 2.0 Queen Y Rey 2.0 Amo Literal Amo Esta paleta La amo O sea Hay colores Brutales Dentro de esta paleta Y son Cremosas Como ella sola Así que Vamos a pasarnos Hacernos Este ojito Os acerco Un poquito Y lo veis Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sinceramente después de este look no quiero ponerme un delineado, quiero ponerme únicamente las pestañas, así que vamos a pasar a enseñarnosla directamente. Aquí tenemos las pestañas hanty, así es por delante, también se abren con dos puertecitas, no nos adelantemos. Estos son los laterales más largos y los laterales chiquititos es donde pone el nombre de las pestañas. Por detrás, como la otra, vienen todos los ingredientes y más cosas. A saber, si abrimos las puertitas nos encontramos con esta fantástica maravilla. Para ponerme estas pestañitas voy a usar Today for Clue, pero transparente. Pues así es como quedarían. Voy a hacerme un ratoquito en el lagrimal, a poner máscara de pestañas y os lo enseño todo bien. Y así tendríamos el look terminado. Tengo que decir que me gustan más estas pestañas, la bandita que tiene, que estas son mucho más fáciles de poner y además es totalmente transparente, o sea que no se nota nada. Quedan súper naturales. Estas son dramáticas, reales, pero me hubiera encantado que fueran así de dramáticas, pero con la bandita de esta. O sea, más flexible, más transparente. Y dicho eso, voy a enseñaros el último producto de la colección y le tengo un miedo brutal porque tengo algunas compañeras también que lo tienen ya y me ha dicho que pica un montón. Así que nada, voy a enseñaros el gloss. El gloss viene en el packaging habitual de los labiales de Kras, lo único que por aquí pone en holográfico. Mirad el detalle este de aquí, como si el gloss se estuviera resbalando. Y luego aquí pone The Slay Plumping Gloss. Por aquí sale el nombre de Goti en holográfico rosa como el de Kras. Y por aquí todos los detalles que necesitemos saber del producto, ingredientes, etc. Por aquí el nombre del de Avriar, que es Crystal Claire. Y por aquí Goti por Kras. Vamos a decirlo. Y por aquí sale el gloss. Tiene el mismo packaging que los labiales. Y pone Goti por Kras. Y el resto es totalmente transparente. Por aquí pone el nombre. Y en la tapa de arriba no hay nada. Así que vamos a ello. Y cuando me la pique vamos a cronometrar cuánto tiempo me pica en los labiales. Huele a que va a picar. Empieza a picar ya, así que le doy. Iniciamos cronómetro. No es nada pedajoso y sí que es textura aceite. No para nada, para nada queda textura gloss. Tengo que decir que pica. Pica los suyos. Y mientras esto va haciendo efecto, voy a ir diciendo cuáles son mis impresiones finales. Lo primero que hemos usado es el polvo. Tengo que deciros que no puedo daros una impresión como tal. Mi primera impresión sí que ha sido que me ha dejado la cara matificada. Aquí sigo matificada, pero aquí sí que empiezo a sentirme un poquito lo que son... Que me salen brillos. Me estoy mirando en el monitor. También os tengo que decir que creo que brillo porque por aquí ya hay como brillitos del mismo iluminador. Entonces por eso creo que me hace ese efecto en la cámara. Me gusta mucho el packaging que tiene. Es una tela súper finita y se puede coger súper bien con brocha. Lo siguiente que tenemos en la colección y que hemos usado nosotros es el iluminador. No me gusta. No me gusta. Sí que es verdad que aquí al principio han migrado todas las partículas por mi cara y ya al final se han quedado un simple brillito. Aquí siguen estando un montón de partículas que además han ido migrando a esta parte de aquí. Y no me gusta. La verdad es que no me ha gustado nada el iluminador. Tengo que seguir probándolo porque quizás a lo mejor es que yo no lo aplico bien y en unas semanas digo, es el iluminador de mi vida. No sé decir. De momento no me ha gustado absolutamente nada. Luego lo siguiente que hemos utilizado ha sido el colorete. El colorete me ha alucinado. El color, tanto la parte de brillo como la parte mate. Tengo que decir que es un colorete precioso que se puede ir modulando de manera para que quede súper dramático o simplemente dejar que quede un velo de color. Me parece una fantasía este producto y tengo que decir que es que los coloretes de Crash me encanta la formulación que tienen en general. Entonces es muy buen producto y es un color bonito y precioso y para todas las pieles. Lo siguiente ha sido la paletita Nude. Tengo que decir que es la que menos me gusta. Sí que tiene colores súper bonitos porque la sombra ilusión me alucina y estas dos me parecen muy especiales. Pero tampoco me dicen nada fuera de lo normal. Simplemente es que yo no disfruto de este tipo de colores. Pero sí que es verdad que me parece una formulación brutal y creo que le voy a dar mucho uso sobre todo a esta línea de arriba. Creo que es de lo que más vale la pena, sinceramente de toda la colección. Y luego hemos usado las pestañitas Honey. También es lo que más me ha gustado, sinceramente. Son estas pestañas, me parecen fabulosas, pero fabulosas. Me parece una maravilla. Me han encantado y no descarto hacerme con varias antes de que las agotéis ansias. Luego hemos usado la paletita La Colorful. Es mi favorita. Me parece una maravilla. Me he enamorado del tono Strass. Es que aquí no se ve la preciosidad de tono que es, pero en swatches se ha podido apreciar. El tono Hyper me ha parecido una maravilla. Marquesita es alucinante y me muero por ponérmelo en todo el párpado móvil. Este es el que más frío me ha dejado de toda la paleta. Porque, no sé, los otros me han parecido, no es que me parezca un mal color, es que los otros me han parecido tan fabulosos que es que este me ha dejado un poco fría. Este rojo me alucina y Rec es impresionante. Me ha encantado esta paleta. O sea, por favor, esto es un correr y cogerla. Brutal. Luego hemos usado las pestañas Handy. Que son las más dramáticas. Me han gustado mucho, pero la banda no es igual que esta. Creo que me hubiera gustado mucho más si la banda fuera transparente como esta. Y la verdad que dramáticas son. Me gusta mucho este tipo de pestañas, pero repito, la banda me ha gustado mucho más esta. Por eso las más sencillas son mis favoritas. Y por último tenemos el gloss. Tengo que decir que me sigue picando. Ya han pasado ya cinco minutos. No sé si notaréis la diferencia, si me veis labios o no. No lo sé. Cuando vea el vídeo a lo mejor os adjunto algo por aquí en plan de si me veo que tienen los labios como más potentes. No sé por qué hago así. Así claro que los tengo más potentes. Sí que es verdad que nada pegajoso. Se lleva muy cómodo en el labio. No tiene para nada textura gloss. Es un aceite. Es como un aceite hidratante. Sí que le ha dado un poquito de tono a la zona esta de aquí de mi labio. Pero bueno, también hay que decir que yo tengo morro subrayador. Entonces, tampoco es que me vaya a hacer maravillas. Y por el resto, no tengo nada más que decir. Yo creo que os lo he dicho todo. Ahora os dejaré un clip con primeros planos y un clip de la cajita por dentro para que así lo podáis ver. Y aquí tenéis esta preciosidad. Aquí enseñada un poquito a lo cutre porque es más grande que mi alfombra. Aquí tenéis un primer plano de las artistas. En la parte nude, la gotica con todo su divineo máximo. Sus pegatinas hechas para la colección que ahora mismo pienso decorar mi móvil. La paleta nude. El labial. Bueno, gloss en realidad. La paleta colorful. Por aquí tenemos el glow. Colorete para los amigos. El polvo con su packaging, que adoro. El puff. Iluminador. Las kuni. Y las hanty. Y por la otra parte, tenemos a estas divas a todo color. Bueno, pues eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha hecho mucha ilusión porque Goti es una de mis youtubers favoritas. Y Crash es mi marca favorita. Entonces, esto yo me lo tenía que comprar. Sí o sí. Las que me seguís por Instagram sabéis que me alucina. Y que he estado muy ilusionada con este lanceamiento. Así que probablemente no sea lo último que veáis por aquí. Os dejaré en la caja de información todo lo que he usado. Con el link directo para que así, si queréis comprar los Opicar, vayáis directamente desde ahí. Si te ha gustado el vídeo, porfa, déjame manita arriba. Aunque ya lo he dicho al principio del vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y si no me sigues por Instagram, no sé a qué esperas porque ahí es donde se cuecen bien las habas. Así que nada, solo me queda deciros que soñéis bonito. Por cierto, han pasado 11 minutos y 24. Y empieza a parar ahora de picar esto. Es aguantable, pero ojo cuidado, ¿eh? Y activa la campana para así, que you. ¿Cómo vamos a hacer medio rostro con el... ¿Cómo vamos a hacer medio rostro con la parte... Con el... Joder, macho. No me lo quiero cargar. Por el otro rato era... Proxita. Así que vamos a empezar... No. Así que os acerco un poquito y empezamos con el objeto... Joder, macho. Así que nada. Vamos a ponerlo más. Jajaja.